Con el auspicio de Óptica Reyes, Calles 9 de Octubre y Juan Montalvo, una empresa 100% milagreña. Estudio jurídico del Dr. Jofre Lara, en la avenida Juan Montalvo, edificio Colbeck. Nadie está por encima de la ley. Primero deseo ponerlos un poco al día de lo que ha pasado en esta semana. Más que todo en la actividad política que comienza a agitarse. Centro Democrático Nacional realizó varias actividades entre talleres de formación y caminatas. El director en Milagro es el señor Alex Ceballos. Por otro lado, movimientos nuevos como Unidad y Cambio también realizaron actividades socializando su proyecto. Quien dirige la agrupación es el señor Rubén Pino. El movimiento Creo, bajo la dirección del Dr. Rómulo Minchala, por su parte, realizaron la elección del Comité de Mujeres. Con una gran afluencia, preparan la llegada de Guillermo Lazo para los primeros días del mes de julio. El Sindicato Único de Trabajadores del Cantón Milagro invitan a una novena a realizarse a partir del día lunes para pedir bendiciones, pero también para llamar a la reflexión a ciertos funcionarios municipales que han llegado con la consigna de perseguirlos. Piden que se solucione de una vez por todas la firma del contrato colectivo. Chuta, hermano, qué bestia. Esta alcaldesa Robles aún no le da solución a ese problema. Oye, ¿y esto viene desde la anterior administración? Bueno, esperemos que esta novena le llegue a ciertos personajes políticos que tienen a Dios en la boca, pero solo para sus intereses, otra muestra más de la hipocresía en la política. Diosito, Diosito, te pido, ayúdame esta semana en el municipio. Ya esta gente me cae, está mal, creen que ser alcaldeso es fácil. Ya voté a mi asesor, ya voté un pilo de gente de la 35. ¿Qué más quieren? Pero para que veas, Diosito, que mi fe en ti es grande, ahorita te publico un pasaje bíblico en el Facebook. Alcaldeso, alcaldeso, le tengo la última. Los trabajadores del sindicato le van a organizar a usted una novena. Gracias, muchísimas gracias. Qué lindo, qué bueno, qué bendición, Diosito. Gracias, me escuchaste. Miren cómo los trabajadores me quieren. No, alcaldeso, la novena es para que usted ya se porte mejor y también les ayude con la firma del contrato colectivo. Ay, andan con Diosito en la boca. Se pasan. Bueno, entrando al tema, dejémonos de hipocresías. Seamos sinceros con nosotros y con la gente. Así, aunque no lo crean, serán más felices. Bueno, y si empezamos este ejercicio de ser sinceros, dejemos en claro que la hipocresía en algún momento ha estado en todos nosotros. en todos los niveles sociales y en todas las actividades que hacemos. Ya sean estas grandes o pequeñas, a cada momento somos hipócritas. Oye, oye, párame ese carro, hermano, que aquí donde tú me ves, yo no soy ni seré un hipócrita. Y esa actitud es la primera muestra de que lo eres. No lo aceptan. Y es que la hipocresía es la simulación de sentimientos o ideas que se contraponen a lo que verdaderamente sentimos. De allí que podemos dividirlas en hipocresías nivel bajo de esas que afectan a una sola persona y que generalmente es como mentirse a uno mismo. Oye, loco, si viste el nuevo editorial de ese panda del periodista Salazar. No, 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 no. La verdad es que yo no veo ese tipo de payasadas. Además, no sé ni siquiera de lo que me estás hablando. No cabe dudas. Soy el mejor alcaldeso de milagro. Uh, barájate, barájate. Pésimo alcaldeso, pésimo. Barájate. Igualito al otro. Por otro lado están las de nivel medio que ya van subiendo de tono y que terminan afectando a la persona y a su entorno, generando conflictos. Ah, vecino, vacílese ahí por un vasito de cerveza que estoy recién llegado a la Ciudadela. No, no, vecino, muchas gracias. Se le agradece por ese vasito. Pero yo a usted recién apenas lo estoy conociendo. Bienvenido a esta Ciudadela. Además, le comento algo, vecino, que yo hace más de un año que ya no tomo. Treinta minutos después. ¡Que viva la chupa! Y que viva el vecino recién llegado. Oh, vecino, bienvenido a nuestro barrio. Usted, usted es mi hermano, vecino. Mi hermano. Mi casa es su casa también. Y están las hipocresías de nivel alto que generalmente afectan a toda una población. Estas están designadas a nuestros políticos y a la gente que genera convulsión social por determinado tema. Al principio. Gracias, mi querido pueblo milagreño. Gracias por darme la oportunidad de ser su alcaldeso. Ya verán las grandes obras que les prometí. Se los voy a cumplir. Tiempo después. Oye, alcaldeso, ¿y las obras? Lo que pasa es que no hay plata, pues. Oiga, póngase pila con las calles de concreto. Pero ya le mandé a poner asfalto a las calles, ahí tapando, bachando. ¿Y lo que ofreció de las 5.000 casas? Comprendan que me dejaron 12 dólares nomás. ¿Y el parque emblemático? Ah, no, no, no. El parque lo dejamos para el último. Para hacer campaña. Claro, y ahí votarán por mí para la reelección. Uy, igualito al que se fue. Bien dicen que son la misma vaina. Como les decía, existen hipocresías que afectan a toda una sociedad. No solo por la magnitud de lo que se dice, sino que envuelven a toda una comunidad. Es el caso del alcalde de Loja, Bolívar Castillo, quien a través de un programa de televisión local dio fuertes declaraciones en torno a la problemática de cientos de perros callejeros en la ciudad. Escuchen. Pero si al tercer día no asoman a retirarlo, nosotros no podemos crear ¿cuántos perros habrá en Loja? Por lo menos cerca de 100.000. Si no son más. Si uno puede hacer una ciudadela de los perros, entonces tenemos que desaparecer esos animalitos. Miren, nunca estaré de acuerdo en el sacrificio del animal. Personalmente creo que las mascotas nacen con el único objetivo de amarnos. Los animalitos son completamente inocentes de lo que ocurre en el mundo y no tienen la culpa de nacer en manos de gente inescrupulosa que los abandonan. Las declaraciones del alcalde de Loja levantaron la indignación nacional. Todos en redes sociales se volvieron protectores de los animales. Señores, y allí la mayor muestra de hipocresía. Creemos que por publicar cosas en contra del señor Castillo, reprochar sus declaraciones o compadecernos del hecho, hemos logrado todo. La gente en Loja salió a las calles a protestar. Y es que no es para menos. Matar a un animalito es condenable. Pero, ¿qué estamos haciendo para ayudar? ¿O acaso somos capaces de adoptar a uno de esos perritos? No, ¿verdad? Oiga, mi amigo, ya pues colabore. ¿Por qué no se lleva un perrito callejero adoptado? No, 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 mi amigo, por favor. Yo, adoptar un perrito callejero. Se me pega la sarna, discúlpenme. Miren, no quiero herir susceptibilidades, ni quiero generalizar. Existen muchas personas que tratamos a nuestras mascotas como parte de nuestras vidas. A todos aquellos, muchísimas gracias. Pero no podemos dejar de desconocer que existen otros que los arrojan a la calle sin ningún remordimiento. Mi pregunta, ¿por qué si no les gustan los perros, los tienen? Y la mayor pregunta todavía, ¿por qué no se sanciona a ese mal ser humano? Oye, loco, aguanta, ¿qué vas a creer? Me van a sancionar a mí por un perro. Vaya, qué linda aptitud. ¿Se dan cuenta? Valoramos las cosas por su condición. Es decir, un perro no vale nada. Y por eso no es justo que me sancionen. No, amigos, la vida se debe respetar en todas sus manifestaciones. Desde el humano hasta el animal. Por otro lado, también rechazamos a todos estos asambleístas que tanto empujaron y apoyaron la ley de solidaridad para que se descuente un día de sueldo a servidores públicos de determinado ingreso mensual. Pero vaya sorpresa, ellos no donaron. A ver, a ver, hermano, ¿qué pasó? Eso es tener doble moral. ¿Cómo es posible que estos asambleístas, en su mayoría de Alianza País, tanto se rasgan las vestiduras y no donan parte de su sueldo? Bueno, en realidad fue como una especie de confusión. Porque primero se dijo que era voluntario el 10% de su sueldo y luego pues obligatorio por la ley, el descuento del día de sueldo. Y por eso es que algunos no quisieron dar ya el 10% porque se les iba a descontar por otra vía. Y es que, bueno, hay que entenderlos. Pobrecitos, se quedan sin dinero. ¿Qué pobrecitos ni qué nada? Son manes, son unos sinvergüenzas. Si ganan 5 mil dólares. Bueno, eso ya quedará en la conciencia de cada quien. Lo más trágico es la manera como se dicen las cosas. Miren de qué manera se expresó el asambleísta Gagliardo. Cuando sabíamos que se venía una ley, se convierte ya en doble donación. Pues donar el sueldo y donar parte del sueldo. Por favor, tampoco somos Papá Noel. ¡Uy, loco! Y este man no es el que anda de arriba abajo con la alcaldesa Robles aquí en Milagro. ¿Cómo nos tratará este man a los milagreños? Bueno, señor alcaldeso, comprenderá que usted ganó las elecciones de este pueblo por el apoyo que tuvo, pues, obviamente, de su asambleísta. Oiga, ¿y no se supone que gané porque la gente me quiere mucho? No, 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 no. No es por eso. Ganó por mí. Y bueno, por algunos truquitos que aprendí a hacer en los aybers y con los muertitos. Lo importante es que ya ganó y tendrá que devolver ciertos favores políticos. Otro asunto que causó muchísima molestia a los milagreños fue nuevamente encontrarnos con la calle 17 de septiembre cerrada por trabajos de alcantarillado que se suponen allí ya se hicieron. Pues resulta que varias tuberías de la primera fase del alcantarillado hecho por la anterior administración colapsaron. El ingeniero Huacho Pesantes con muchísimos años de experiencia en estos asuntos nos da una explicación técnica de lo que posiblemente ocurrió. Y lamentablemente pude constatar y en este momento podemos observar que alrededor de las tuberías no se colocó la capa de cobertura apropiada como es la arena o la piedra triturada o la piedra chispa. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero cuando hablo de hipocresía. Muchos políticos ahora se presentan como los salvadores de lo que ellos mismos dejaron mal hecho. Oye ingeniero, ¿y cómo hablamos con esas tuberías de alcantarillado que colapsaron? Vea mi querido periodista, payasito, allá, arréglense ustedes con su alcaldesa. Yo solamente le voy a decir que... Pues voy a meterle el cliente, yo no lo puedo robar, pide yo soy un frío buena gente. Lo único cierto es que tanto la anterior administración como esta han demostrado el poco o casi nada amor por milagro. Mientras aquí sufrimos como una de las ciudades más contaminadas del país, la alcaldesa está de viaje por los Estados Unidos. Oiga alcaldeso, ¿se enteró que Milagro está entre las ciudades más contaminadas del país? No sé mi hermano, pero la verdad es que ya no me importa. Lo que me concierne a mí, yo me voy para los Estados Unidos. Un saludo a quienes me escriben y me pidieron realice un llamado de atención para las autoridades, pues existe poco acceso en las veredas para las personas con discapacidad que se movilizan en sillas de ruedas. Ojalá y hagan algo al respecto. Recuerden amigos que si desean asesoría jurídica, visiten al doctor Geoffrey Lara, quien los atenderá en el edificio Colbeck. Y como él lo dice, nadie está por encima de la ley. Gracias al auspicio de Óptica Reyes, una empresa 100% milagreña que te ofrece exámenes visuales computarizados con profesionales de la optometría. Además sensibles ante la situación del país, no incrementaron el IVA, pues ellos asumirán ese recargo. Ya saben, Óptica Reyes, Juan Montalvo y 9 de Octubre, edificio Villavicencio. Recuerden que si desean anunciar su marca, empresa o negocio, solo llámenme al 099-0254-284 o escríbanme al fanpage de Hablando Claro con Nelson Sarazán. Compartan el video, suscríbanse a mi canal de YouTube y nos vemos hasta la próxima semana.